¡Suscríbete al canal! ¿Qué más vamos a tenerles para todos ustedes? Bueno, la comparación a esta altura del año pasado, ¿cómo estábamos a nivel de torneos internacionales, sudamericana y libertadores? ¿Cuántos clubes teníamos en este momento como colombianos clasificados a las fases de los octavos de final de la sudamericana y libertadores? Vamos a hacer la comparación y creo que avanzamos un poquito. Obviamente ustedes ya veían en saque largo a todas nuestras mujeres trabajando en la gran final. Acá vamos a tener a Vanessa que va a comandar la previa de la gran final del fútbol femenino de nuestra liga entre Independiente y Santa Fe que visita la América, va ganando 2 por 0 la serie. Y Cuadrado hoy se hizo oficial. La Juve dijo, gracias, panita. Una muy buena actuación, 314 partidos y un legado deja Cuadrado en una institución de las más grandes del planeta. ¿Para dónde debe ir? No lo vamos a preguntar, vamos a tratar de contestarles a ustedes. ¿Qué debe hacer Cuadrado en el futuro? Amigos, arrancamos inmediatamente con el primer tema que tiene que ver con millonarios. Infortunadamente, millonarios se quedó por fuera de los octavos de final de la sudamericana y empezamos a dialogar con ustedes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el hincha? ¿Qué le pasó a millonarios? Ayer hablábamos y tocamos sobre el famoso, ¿me acuerdan? La panza llena después de conseguir un gran golpe a favor y de pronto viene un golpe en contra. Pero bueno, hincha de millonarios, ¿cómo está después? Yo le agrego, le agrego, después del título conseguido en la liga y después de caer contra la defensa de justicia, ¿cómo está? Tranquilo, conforme, triste. La mitad está triste, pasó rápido la felicidad para este 50%. La tranquilidad se le da a la liga un 37%. La conformidad de ganar en un semestre un campeonato de liga le da el 13%. Ustedes sigan votando y opinando. Vamos a utilizar el hashtag hoy, numeral final femenina por win, para canalizar por allí todas las opiniones de ustedes. Bueno, muy bien. Don Sergio Alejandro Galván Rey, qué gusto tenerlo, señor. Qué maravilla. Gracias, Tito. Abrazo de gol, amigo. Un abrazo igualmente para ti, para Carlos, Vane, Marino, Jorge y los amables del oyente. Sí, yo creo que hace pocos días festejaba un título y, bueno, ayer termina, digamos, quedando eliminado un equipo que en la primera vuelta parecía que se llevaba a este grupo sin ningún problema, digamos, siendo primero esto y lo otro. ¿Hizo 10 de 12? Hizo 10 de 12. Y después nunca más volvió a sumar puntos. Exactamente. Entonces yo creo que si miramos esa expectativa que el mismo Millonario se generó en este grupo de Sudamericana, yo creo que sí es de tristeza, más allá que entendiendo, cierto, los contextos, la cantidad de partidos seguidos, esto y todo. Pero me parece que es algo que Millonario tiene que empezar ahora también a ponerse como objetivo, ¿no? De ser un equipo que a nivel internacional empiece a tener protagonismo, ya que aquí a nivel local lo tiene y eso lo tiene que trasladar, obviamente, progresivamente a nivel internacional. Bueno, muy bien. Vamos a abrir todas las ventanas y quiero saludar a todos, quiero darle la bienvenida a Sergio que no nos ha acompañado durante estos días. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros, don Sergio. Pero hoy la dama de este equipo que hace por varios elementos, Vanessa Palacio, nos va a traer todo lo que usted tiene que saber de la gran final entre América y Santa Fe. En el Olimpo Sagrado, allí en la Securidad del Cielo, en Cali, está el señor Marino Millán. Atención, porque Jorge nos acompaña del sur del continente. Jorge dijo que le gustaba mucho a Millonarios y que consideraba que Millonarios podía ser una buena Copa Sudamericana. Es una opinión que compartimos varios, pero infortunadamente para los intereses de los hinchas y los intereses de Colombia no se dio. Y don Carlito Zapata, qué gusto tenerte aquí también, don Carlito Zapata. Oiga, repitió, qué maravilla sirvió, ¿no? Después del mensaje donde me decía que no aparecía, bueno, había que reivindicarse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Carlito, qué gusto tenerte acá. Igualmente, un abrazo grande para Sergio, me alegra saludarlo nuevamente. Por supuesto, a Vane, a Jorge, a Marino, a todos los televidentes. Yo creo que Millonarios tiene una nómina corta para afrontar dos tareas mayúsculas. La Liga, conseguir el título, un título muy merecido realmente, y afrontar el torneo internacional que se llama Copa Sudamericana. También hay que comenzar a analizar con quién ha perdido Millonarios, ¿cierto? Ese tema. Pero para dejarlo un poco más adelante, yo creo que Millonarios quedó saturado físicamente, mentalmente, tras el título del fútbol de Colombia frente a Nacional. Tiene un gran mérito y es haber ganado la Copa y haber ganado la Liga, ¿cierto? Después de no hacerlo durante mucho tiempo. Y tener esos dos títulos a su haber. Yo creo que en el partido frente a Defensa y Justicia, la eliminación no se da en ese partido. Se da, creo que en otros momentos especiales, si ustedes ya lo han citado. Pero me parece que después de todo lo que entregó Millonarios, de todo el esfuerzo mayúsculo en el orden mental, insisto también en lo que significó jugar la final frente al conjunto artístico nacional, las semifinales y cuadrangulares y demás, me parece que Millonarios ayer tenía que haber tenido una nómina diferente en la cancha. Una nómina con más precaución en la mitad de la cancha, ¿cierto? Con un volante adicional, por ejemplo, no tan lírico, no tan folclórico, si se puede decir de alguna manera, como en otros partidos, por el antecedente inmediato. Le servía el empate, ¿cierto? Había hecho un gasto muy importante. Usted está diciendo que renunciara a su estilo, se volviera más defensivo para buscar el punto. Pero es que en algún momento hay que hacerlo. En algún momento hay que hacerlo. Como en algún momento, Tito, cuando estaba ganando un partido de la Liga y yo me ubico allí. Además, yo soy del gusto de Millonarios. Yo sí tengo un equipo de fútbol, quisiera jugar como Millonarios. Pero hay algunos momentos en los cuales tengo que cerrarme. El equipo ha hecho un gasto físico después. No tuvo ni tiempo para celebrar el título. Ni tiempo para celebrar el título. Y eso mentalmente también asemella. Buena teoría nos da Carlos. Carlos dice, debió cambiar el estilo, debió ir a buscar el punto que necesitaba. Yo voy a Argentina porque Jorge Barraza habló muy bien de Millonarios, como lo hablamos todos. Jorge desde afuera, para que no diga nada, es que es hincha de tal... Jorge es hincha de independiente. De resto, cuando habla, habla con los ojos del analista de los años. Y le gustaba a Millonarios y creía que Millonarios podía tener futuro en esta Copa Sudamericana, como creíamos mucho. Jorge, desde el sur del continente. Hola Tito, bueno, un abrazo para vos, para Carlitos, para Sergio, Marino, Vane, a todos. Un abrazo grande. Sí, me gusta todo el proceso, sobre todo, de Millonarios, porque es un proceso que está llevado artesanalmente. No, respaldar a un técnico, respaldar un estilo, conseguirle a los jugadores apropiados y aguantar. Aguantar la presión de una hinchada muy, muy grande como es la de Millonarios. Y con la presión de tener que salir campeón siempre, ¿no? Entonces, y además de todo eso, yo creo que, igual que Carlitos pienso que ganó muy bien el campeonato, era una forma de coronar. Pero yo estaba, no sé, más obsesionado que los propios hinchas de Millonarios con que Millonarios ganara esta Sudamericana. Para mí no tiene menos equipo que ninguno de los que la están jugando. Entonces, quedar afuera es un golpe. Es una, no un fracaso, un fracaso es otra cosa, pero es un golpe, es un dolor, es una amargura. Te puede ganar cualquier partido. Es duro. Sí. Esto, al hincha de Millonarios le puede caer muy duro, Marino. Pero en términos de historia, Defensa y Justicia a nivel internacional es más que Millonarios. Defensa y Justicia tiene una Copa Sudamericana. Millonarios sabe si de verdad quieren hacer crecer. Una trecopa. Y una recopa. Si Millonarios de verdad quiere, en este proceso fantástico que ha iniciado con paciencia, empezar a escribir su historia a nivel internacional, debe ser humilde, el hincha, todo reconocer que a nivel internacional Millonarios ha conseguido poco, poco. Y debe ser la tarea a futuro de Millonarios. Don Marino Villan en la ciudad de Cali. Hola, ¿qué tal, Tito? ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, televidentes? No, esto para mí es lamentable. Y no lamentable por Millonarios, digo por el fútbol de Colombia. Estamos hablando del campeón de la liga, el más reciente. Es que tiene el brazo caliente todavía Millonarios con el título. Claro. Además, pues hoy por hoy diría yo que el mejor exponente del fútbol de Colombia y ha quedado apeado de la suramericana. Ni siquiera de la Copa Libertadores, de un equipo inferior en nivel que es la Copa Suramericana. Ayer lo decía, la grandeza histórica de Millonarios es completamente doméstica. Aquí estamos hablando de dos títulos de Copa Libertadores de Nacional, de un título de Copa Libertadores de Once Caldas, de cuatro finales de América en Copa Libertadores, de dos finales de Deportivo Cali. Pero Millonarios, ¡ah! Una suramericana ganada por Santa Fe. Pero Millos no aparece en esos registros. Entonces, es una gloria completamente doméstica. Y ya que voy más allá de Millonarios, voy es a analizar la actualidad del fútbol colombiano. Una liga extraordinaria, muy competida, donde vemos colazos, grandes atajadas, grandes sistemas, mucho fútbol, pero a la hora de medirnos internacionalmente, es un bochorno. Hoy tenemos 50% de los participantes eliminados, 50% clasificados, claro. Diremos, pero ¿cuánto hacía que no metíamos dos equipos en Copa Libertadores a la siguiente fase de grupos? Pero también analicemos que son los dos puntajes más pequeños de los clasificados en Copa Libertadores. De modo que es lamentable, es lamentable porque es que ya tenemos pantalón largo viejo y, caramba, afortunadamente pues hay una cantidad de, ¿qué te digo yo? De todos, de esos que tienden los bomberos para que la gente cuando hay una conflagración se lance por ahí del cuarto o del quinto piso. Y no les pase nada, lo reciben ahí y eso acontece con la Copa Libertadores, te caes de la Copa y caes en la, en la Suramericana y lo de Medellín, te caes de la Suramericana y hay otro todito ahí que te recibe, que es un repechaje de Suramericana, que es el mejor tercero contra el peor segundo, válgame Dios. Vanessa Palacio, vestida de verde hoy, ¿no? Muy bien, Vane, bueno, Vane. Millonarios, ¿qué sensaciones te dejó este millonario? Tito, esperanza, verde esperanza, verde esperanza. Tito, un abrazo para todos ustedes, para los compañeros, para los televidentes. ¿Qué sensación me dejó, Tito? La verdad, ayer lo hablábamos y decíamos, listo, ya Millonarios se quitó el peso, ya consiguió el título de liga, de pronto anímicamente van a estar más, en un nivel más alto. Si hay una recarga, sabíamos que había una recarga y un desgaste, pero todos estábamos esperanzados en ver a un Millonarios disfrutar del juego, al menos que ya sin esa presión pudiera desplegar un juego diferente. Y la verdad que es muy sorprendida, porque me parece que en vez de jugarlo, Millonarios lo sufrió. Lo sufrió, no aparecieron sus figuras. Fue un equipo para mí, Tito, totalmente desconocido, porque aquí no estamos hablando de que deje de ser Millonarios, ¿no? Millonarios hoy es el campeón del fútbol colombiano, pero todos pedíamos que revalidara esa imagen, ese juego, de lo mejor que tiene nuestro fútbol a nivel internacional. Ya venía de haber quedado eliminado de Copa Libertadores, tenía esta posibilidad en la Copa Sudamericana, en donde todos pensábamos que se iba a clasificar muy fácil, porque lo que venía pasando sufrió un poco de más también en ese empate, creo, que ante América Mineiro, y ahí empezó como la cosa a complicársele para Millonarios. Yo quedé triste, como los hinchas de Millonarios que están participando en nuestra encuesta, pero más allá del resultado, por la forma, como vi al equipo enfrentar a Defensa y Justicia, porque lo vi a un total desconocido. Es más, creo que algunos patrones se repitieron también de lo que pudimos ver en cuanto a la parte defensiva de Millonarios en la final antiatlético nacional, en ese uno por cero, en donde Arias no tiene buena marca, en donde Perlaza también se deja llevar un poco y se deja cubrir esa banda. Entonces, hay cosas que sí, Millonarios quedó campeón por penaltis, es un buen equipo, pero yo creo que el propio Gamero también tiene que analizar muchas cosas de cara a la próxima temporada, sobre todo por competencia internacional, porque recordemos que Millonarios el próximo año también estará en Libertadores. Entonces, ¿ampliar nómina o qué se va a hacer? ¿A cuál se le va a dar entonces la importancia? Porque creo, y me quedó muy claro, Tito, qué pena que me extienda, es que para Millonarios el objetivo era la Liga, y eso quedó demostrado ayer ante Defensa y Justicia. Pero si escuchamos a Gamero, vamos a escuchar a Gamero, se van a dar cuenta usted que hay decepción, se van a dar cuenta que también querían llegar un poquito más. Dice el profe Gamero, yo creo que sería un equipo, yo no creo que para ganar Sudamericana, o sea, yo creo que para competir, como dice Jorge, para competir arriba en una Copa Sudamericana. Es más, si usted hace la comparativa entre Defensa y Justicia que barrió en el grupo, y Millonarios, si los pones a competir directamente en Millonarios, después se gana Millonarios, porque Millonarios ganó acá 3-0, y allá perdió 3-1. El grave problema de Millonarios fue el partido contra América, Mineiro en el campiño, donde empezó a hacer otras cosas. Es que uno veía a esos 3-4 partidos de Millonarios, un golero del fútbol de Brasil, hombre, por Dios, en el grupo, y yo creo que es una gran decepción. El profe Gamero lo vuelve y lo dice, un punto de 6 tenían que hacer. Un punto de 6. Y no lo hicieron. Entonces me parece que sí, más allá del título de Liga, que obviamente que es un objetivo que Millonarios lo deseaba, y lo había buscado, y había estado cerca, pero que no lo había conseguido. Pero me parece, por lo que había hecho, ¿cierto?, en gran parte de este grupo de Copa Sudamericana, esto es un golpe... Durísimo. ...duro. Duro, duro, duro. Menos mal, ¿menos mal qué? Ah, no, se hubiera perdido la final con Nacional. A ver, no sabemos qué hubiese pasado también, ¿no?, en ese último partido contra la Defensa y Justicia. Pero, ¿qué quiere decir? Hubiese sido una decisión aún mucho más grande, y me parece que esto también le tiene que servir a Milloneros para saber de que si quiere dar ese salto a nivel internacional, tiene que seguir teniendo esta continuidad en cuanto a su juego esto, pero darle, no sé, con algunos jugadores que puedan marcar ese plus, ¿no?, a nivel internacional. Carlitos, mira, yo recuerdo que Gamero dijo, cuando se iba para Estados Unidos, arrancando el año, la temporada, que no necesitaba laterales. Sí. Y, de alguna manera, a los que criticábamos la falta de laterales, de Millonarios, pues, era una cachetada que hubiese salido campeón, con los laterales que tenía, sin necesidad, ¿sí? Acá ustedes se burlaban, porque yo he criticado a Perlaza, no para que echar a Perlaza de Millonarios ni nada, sino porque Perlaza y el mismo Huertel necesitarían más competencia interna. La producción se dio cuenta que hay un patrón en los más recientes goles que le hacen a Millonarios, y no solamente es culpa de Perlaza, es un problema de bandas, van a ver ustedes los recientes goles que le han hecho a Millonarios, Carlitos. Sí, yo creo que, yo creo que aquí hay, aquí hay que ponerse en sintonía dos situaciones, cuando vemos. ¿Qué quiere la directiva? Este se lo hizo Chico. Miremos esto primero, y después yo le cuento, y usted nos va a... Entonces, Gamero, no sé, tiene que llegar el momento en que diga, mire, yo para armar un equipo, hablan de Falcao, que millones de dólares, tráiganme jugadores, también de mucha valía en ciertas posiciones que mi cantera no da. Correcto. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde llegó? Por el lado derecho. Yo no quiero echar solamente la culpa a Perlaza, porque Perlaza no es el dueño de la banda derecha, es un sistema, es un sistema. El gol de Nacional, Perlaza lo tiene ahí, el equipo está armado, ¿sí? Banguero es el hombre que está ahí, atento, van a ver ustedes. Banguero es el que está ya sobre la banda, le ataca la espalda, le deja esa distancia, claro, él también está atraído por De Osa, le da el espacio, acá me parece que es más virtud del hombre que se entra, lo que pasa es que los equipos campeones también tienen defectos, pero si hay que hacer ajustes. Los equipos que pierden también tienen ventajos. Claro. Y hay que empezar a exigir en ciertas posiciones, si de verdad Millonarios quiere dar el salto. A propósito de exigencia, de exigencia Tito, la cabeza del grupo, que es Alberto Gamero, no se puede conformar con un grupo que es muy justo, ¿cierto? Que es muy limitado para afrontar esta clase de exigencias. Me parece que en el proyecto Nuevo Millonarios, pensando en ser protagonista en el ámbito internacional, él y los directivos tienen que sentarse. Bueno, tenemos este menú de posibilidades para venderlo, pero es que resulta que tenemos un reto en el ámbito internacional. Entonces, convencer al jugador que se quede, me parece que es el primer refuerzo, ¿cierto? Y después ampliar la nómina, ¿cierto? Pero hay que ponerse un poquito duro de parte. Pero a mí me parece que falta un poquito más. Hubo muy buen scouting en algunas cosas y en otras no tanto. Jorge, ¿cómo nos ves a propósito de esta discusión de para que Millonarios y el hincha pueda decir queremos dar el salto internacional? ¿Qué debe hacer? No solamente Millonarios, sino incluso el fútbol colombiano, como lo decía Marino. Mentalizarse. Mentalizarse de que los demás no son tan buenos. Que el fútbol colombiano también es muy bueno. Hay que querer. Hay que querer ganar la copa. Hay que entrar para ganarla la copa. No para cobrar el premio solamente. Eso es lo que a mí me parece fundamental. Porque yo no creo de ninguna manera que Millonarios es menos equipo que Peñarol, obviamente. Pero no es menos equipo que América Mineiro. Y termina consiguiendo un punto en el enfrentamiento entre ambos. Con defensa está ahí. Pero cuando vos tenés que ganar, tenés que ganar. Mirá, da mucha rabia además esta eliminación. ¿Por qué? Porque ese día de Millonarios con Peñarol está para hacer seis goles. Millonarios. Y por el agua, la lluvia, yo qué sé. Termina ganando nada más que tres a uno, ¿no? Pero además le faltaron, es decir, yo creo que o los jugadores o el técnico o alguien se equivocó en el objetivo. No solamente había que ganarle a Peñarol. Cuando en un grupo de cuatro, siempre lo digo, uno no consigue ningún punto, es un grupo de tres. Porque los puntos contra Peñarol no se cuentan. Los tres rivales le ganaron los seis puntos. Entonces, tenés que lucharla contra América Mineiro. Ese día quedó demostrado que... Internacional. Tito, y creo que tiene que ver mucho con la pregunta. Las dos se unen muchísimo porque cuando hablamos de qué pasó con Millonarios, creo que estoy de acuerdo con Carlitos cuando decía el limitante de la nómina. Porque por más que Millonarios estuvieran jóvenes y experimentados, creo que no todos los jóvenes en el momento que estaban en la recta final del torneo estaban preparados de pronto para afrontar un reto como este. Sí, una carga gigante de viajes, de competencia. Pero creo que usted tocaba el punto, Tito, y estoy de acuerdo. La parte de los laterales de esa fase defensiva de Millonarios, la salida y la llegada del rival, le ha costado mucho al equipo. Porque cuando hablamos de la defensa, los centrales están bien. Cuando hablamos del medio campo, bien. Cuando hablamos de esa fase ofensiva, bien. Pero creo que sí, los laterales, esa salida, sobre todo cuando a Millonarios le gusta jugar con extremos, esa conexión, me parece que allí hay que reforzar muchísimo más. Y no cuando salen jugadores del equipo que se vuelven determinantes, también reforzarlos. Pero creo que ahí se debe hacer ya un cambio de chip de Proyecto Millonarios. Ya listo, la cantera muy bien, sigamos sacando jugadores, pero para competir a nivel internacional. Y con la intensidad de los torneos internacionales, hay que tener jugadores ya de experiencia y empezar a contratar, contratar y poner platica también. Bertel es un buen jugador, me estuve averiguando de él, era enganche en las divisiones menores. Pero lo que se tuvo que dar cuenta, este cuerpo técnico y Millonarios, es que Bertel viene lesionándose muchísimo recientemente. Que en cualquier momento se podía perder. Está bien, trajeron a Arias que podía ser más central que lateral. Está bien, tienen a un chico que se llama Sprilla, que venía en la sub-20, que no fue al Mundial, pero viene bien. Tienen al lateral izquierdo, la sub-17, Hernández. Está bien, pero para la competencia de hoy, de hoy, para decirle a Gamero, usted es responsable porque tiene una buena nómina, yo no creo que tenga tan buenos. Porque van a ver ustedes las cifras de Bertel, yo les tiro centro de la producción de Menor Guerra. No, de Bertel. Pero un tito hasta que tenía 10 puntos, Millonarios, con la misma nómina, estaba prácticamente avanzando. Pasa que en los dos últimos partidos... Pero ¿qué pasó? Se vinieron todos los partidos. Ah, bueno, pero este mismo equipo, yo no tengo duda que podría haber avanzado por lo menos a la siguiente ronda de Sudamericana. Sí, claro, tenía todo. No tengo duda. Tenía todo. Entonces... Pero Bertel se te cae en pleno partido. Se te lesiona. ¡No, es normal! Hombre, vea la lista de lesiones de Bertel. Sí. ¿En serio? Podía pasar. Podía pasar. Que Vargas se vaya, le pasa cada seis meses. Vargas se va cada seis meses. Ah, que fueron por área. Área lo curió bien, para la liga, no sé qué, tal. Pero yo creo que si de verdad, si de verdad, si uno sabe criticar bien a los equipos, si uno desde acá sabe criticar, y si ellos escuchan, pueden dar el gran salto. Ahora, Tito, usted preguntaba en dónde necesita posiciones millonarias. Yo digo que es que, es decir, para ser un equipo protagonista en el ámbito internacional, necesita cinco o seis jugadores adicionales, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de cinco o seis posiciones. Por ejemplo, ayer se cayó del partido Leo Castro. ¿Qué problema reemplazar a Leo Castro? Uribe no jugó bien. ¿Qué problema reemplazar a Leo Castro? No hay otro como Leo Castro en millonarios, hay que decirlo. Fernando Uribe es un jugador que te marque a goles, que intenta volver a ser el Fernando Uribe, pero no tengo ahora la línea de Leo Castro. ¿Y sabe qué, Leo? Lo increíble, Jorge, de esto, que Leo Castro, el gran partido que había hecho en el semestre fue contra la Frensa y Justicia en Bogotá. Y preciso se cae para este partido, Jorge. Sí. Yo estoy de acuerdo, si me permite, estoy de acuerdo con Carlitos, más que algunas posiciones puntuales, que puede ser la de los laterales. A mí me parece que falta número. La gente dice... Un variante. River, claro, River pelea todos los torneos, pero River toda la vida, ¿eh? Yo era chiquito y River tenía tres nueves, ¿no? Tenía tres arqueros. De acuerdo, perfecto. Cuando fue Luis Jerónimo López a Colombia, le sobraban arqueros. Le dio a Ovejero a Vélez, porque tenía Carrizo, tenía Gatti. Y siempre tenía tres, cuatro arqueros. Por eso sale campeón, entre otras cosas, ¿no? Ahora estaban jugando el partido, cuando River jugó contra Boca, estaba Beltrán, y no recuerdo quién era el segundo delantero ahora, en este momento. Pero en ese momento estaban en el banco Borja, que le costó siete millones de dólares. Salomón Rondón, que costó otro tanto. Pablo Solari, que lo compraron a Colo-Colo, cuatro millones de dólares. Y Matías Suárez, el cordobé, que es un wharf, que le ha dado mucho resultado a River. Cuatro delanteros en el banco. Cuatro. Entonces, eso propicia la competencia interna. Y además, te da variantes. Claro. Te da variantes. Antes lesiones, antes suspensiones. Claro. Lo de eliminar, la defensa y justicia, que tiene proceso, proyecto, y ahí se puede pegar millonarios. Ubita Fernández, tú hablabas ahorita muy bien de Ubita Fernández, pero ustedes saben por qué le dicen Ubita Fernández. Es un chico de la noche que hubiera podido jugar en cualquier equipo, pero por esos inconvenientes juegan en defensa y justicia, y no en River, o en Boca, o en Milán, o en el Inter. Lo mismo le pasó al hermanito, que también tenía algunos inconvenientes. ¿Cuánto mide Ubita Fernández? Ubita es chiquitito, es el típico delantero fuerte. Es que es otro tema. No te puede, un jugador que mide 1,60 y algo, tal vez, no te puede hacer un gol de cabeza frente a los gigantes. Pero miren cómo definió, ¿no? Otro elemento clave. Sí, es un gran definidor. No le vamos a bajar la caña a defensa y justicia, que ha hecho grandes proyectos, pero sí la crítica es para Millonario o Marino. Sí. Mira, sobre la pregunta que hace la producción, ¿dónde tendría que reforzar ese millonario? Me parece excelente pregunta, pero voy un poquitico más adelante, que voy para todos los equipos colombianos. Vamos a buscar un equilibrio de nóminas. Cuando digo un equilibrio de nóminas, que los jóvenes no sean tan jóvenes y los mayores no sean tan mayores. No sé si me explico. Sí, un buen promedio de edad. Eso es un muy buen promedio. Balance, ¿no? Cuando usted tiene jugadores muy jóvenes y muy mayores, es porque tiene un equipo económico. Porque trae gente que ya está yendo, no sé qué, y los puede contratar de buen nombre. Y pelados que reciben. Eso no es bueno nuestro. Pero millonarios, claro, millonarios en el proyecto. O sea, pareciéramos que estuviéramos destruyendo un campeón de Colombia y no. No es así. Es, ¿qué necesitó millonarios para poder seguir compitiendo? Todo lo contrario. La crítica, claro. Todo lo contrario. Creo que estamos queriendo, ¿cierto? Aportar. De una u otra manera, reconociendo también. Porque cuando preguntan de millonarios, ¿qué es lo primero que se llama? Bueno, qué gran proceso, continuidad, juega bien, tiene jugadores buenos, esto y lo otro. Y por eso también nos llama la atención que no haya pasado esta fase de su americana. ¿Por qué? Por todos esos argumentos. Sí, porque demostró que era superior que su rival. Exactamente, por todos esos argumentos. Por eso yo estoy de acuerdo con lo del profe Gamero. Tiene que ser una gran decepción. Tiene que ser una gran decepción. Es verdad. Vamos a ver otro de los temas, a ver cómo le fue. Para preguntarle a todos ustedes, seguir preguntando. Hemos preguntado que cómo se sienta hincha de millonarios, sobre todo para el hincha de millonarios. Fue un muy buen semestre. O sea, yo creo que si usted le dice al hincha de millonarios, usted prefería estar en octavos de final de la sudamericana, porque eso fue lo que perdió ayer. O llegar a cuartos, o a semifinal, o un título de liga. Estoy seguro que hubieran dicho, no, queremos la liga. Y si es contra nacional, mejor, ¿no? De acuerdo. Entonces, en la Copa Libertadores pasó una de las fases. Claro, yo creo que con eso se tiene que quedar el proyecto para seguir creciendo. En Copa Libertadores, hombre, pasó, eliminó al que tenía que eliminar y quedó con el que aparentemente es superior, ¿no? Que fue Mineiro, si no se me olvida. Atlético Mineiro. Y en la Copa Sudamericana queda debiendo porque, pese a que Defensa y Justicia es un buen equipo, creo que era para, y pelearle, América no debe hacer más que millonarios y Peñarol, pues, infortunadamente no compitió este grande del continente. Lo cierto es que en la Copa Sudamericana queda debiendo. Yo creo que Millonario no tenía ropa para la Libertadores. Era muy complicado. Ahora, a propósito de Copa Libertadores, ahora siendo campeón, ¿no? Colombia 1, no tiene ese inconveniente que tuvo hace dos... Va a entrar a la fase del grupo. Sí, claro. Y ahí hay un estímulo muy importante. Son tres millones de entradas. Sí. Yo quería decir algo, Tito, de la referencia que hizo Jorge. Jorge habla de un elemento muy importante que tiene que ver con la mentalidad. La mentalidad está relacionada con jugar a otra velocidad. En el caso de millonarios, en el caso de los equipos que han quedado eliminados y que pasa en esta temporada en el último tiempo, nosotros tenemos que jugar a una velocidad diferente en el ámbito internacional. Y eso lo da también la mentalidad, el querer ganar, el querer comerse el mundo. Lo que se hace en el torneo local, en términos de velocidad, de manejo de los ritmos del partido, son totalmente diferentes al ámbito internacional. Y eso tiene que mejorar no solamente los millonarios, sino todos los equipos. Hay una luz con Restrepo, hay una luz con Lucas, hay una luz con Juan Cruz Real. Sí, sí, sí. Te guste o no te guste algunas cosas tácticas, son equipos que juegan a una intensidad diferente. Bueno, vamos a una brevísima pausa, pero ya venimos con Jorge, con Vane, con Marino, Sergio Alejandro Galván Rey. Vamos a hablar en general cómo nos fue en el semestre. Este ya Marino adelantaba algo y con Carlitos Zapata, brevísima pausa. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en este semestre a nivel internacional? ¿Está tranquilo? ¿Decepcionante? Vamos a compararlo con los años recientes. Ya venimos. Bueno, ustedes han contestado, gracias por escribir. Vean, siguen escribiendo Conexión Win. Bueno, está bien, los escribimos por ahí también. Bueno, Monly, Chepe Obo dice, el equipo lució agotado, Millonarios habla, a pesar del esfuerzo triste, pero no desilusionado. Se ganó la Copa La Estrella el próximo año, debe ser el objetivo, Copas Internacionales. Peter dice, Millonarios necesita refuerzos en su nómina, delanteros, defensas y medio campo en todos los lados. Charito dice, ustedes los periodistas no tienen otro operativo diferente a fracaso cuando un objetivo no se alcanza. ¿Alguien dijo el fracaso? No, 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 creo que no. Millonarios con muy poco logró, también en otro programa, Millonarios con muy poco logró la Copa y la Liga en el mismo semestre. No, no, simplemente que si hay desilusión, tranquilidad, eso es lo que preguntábamos. Buenas, mucho desgaste en los jugadores, dice Camilo Millos 13. Después de ganar la Liga en Colombia, la estrella número 16, saludos desde Bogotá y a la bella dama Vanessa Palacio. Bueno, muchas gracias por escribirnos, nos metemos en el siguiente tema, siguiente tema. Esto es muy raro, esto es curioso, esto, el fútbol es así. Una comparación es que el campeón de Colombia perdió con el décimo de Argentina, pero otra comparación que podemos hacer perfectamente es que el equipo más criticado durante el semestre, por sus propios hinchas, que no quieren, que no da el ADN, Atlético Nacional, por el estilo, por todo eso, que qué mal juega, que no se le cae una idea, todo eso que se dice, está clasificado. Con goleador a bordo. Otro equipo, como el Pereira, que sacaron 12 de los campeones, que no tienen nada que ver con el campeón, que en su primera participación está en octavo de final. Entonces, muchachos, el fútbol, depende cómo lo mires. Vamos a ver, ya quiero empezar con Jorge, nos mira desde allá. Con Marino y con Vane, para que nos digan cómo se sienten de esta campaña de los equipos colombianos. Vea, Brasil metió 12 de 12. No, mentira, 12 de 14. 86. Argentina metió 9 de 12. Yo creo que son 10, pero bueno. 9 de 12. Ecuador 3 de 5. Paraguay 2 de 5. Colombia 2 de 6. Uruguay 1 de 4. Bolivia 1 de 4. Y Chile 1 de 5. Y, o sea, en Chile estarán diciendo, vea, que en Colombia, Perú 1 de 5 y Venezuela 0 de 4. En Chile estarán diciendo, vea, el fútbol colombiano cómo ha progresado. Y en Uruguay también. Como el Pereira, recién llegado, elimina a un campeón de Copa Libertadores, un grande como Colo Colo. Sigamos al ejemplo colombiano. No faltará el que esté diciendo eso, porque así somos. Jorge, sensaciones que le da esta campaña de este semestre del fútbol internacional de nuestros clubes colombianos. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos dicho, este año empezó bien el fútbol colombiano a nivel internacional. Está compitiendo. Está compitiendo. Y después se fue desinflando. Ese fue el desarrollo de la carrera. Ahora, pese a esta caída, también debemos reconocer una cosa. De los últimos 22 años, o sea, del 2000 hasta el año pasado, 2022 incluido, Colombia va tercero. Colombia va tercero. Primero Brasil, después Argentina, Colombia tercero. En la suma de todas las competiciones, tiene más puntos que los demás, que los seis restantes, de los siete restantes que quedan. Entonces, no es tan grave, ¿no? Ahora, hoy, mirado hoy, sí, parece muy pobre, parece muy pobre. Los equipos ecuatorianos, Ecuador sigue dando, sigue asombrando, ¿no? A nivel de selección y a nivel de clubes. Se lo mira por encima del hombro a Ecuador, pero Ecuador es bravo. Pero por lo demás, no hay ninguna duda, con el único que puede estar ahí a cierta altura, Colombia, es con Ecuador. Con todo lo demás, está muy por encima Colombia. Ni hablemos de Uruguay, ni hablemos de Chile, ni hablemos de Paraguay. Ahora, uno le pide más al fútbol colombiano, uno le pide más. Es un país importante, un país apasionadamente futbolero, con un periodismo deportivo extraordinario, con cantidad de jugadores que surgen siempre, con grandes clubes, porque no es como en otros países que hay dos clubes, Olimpia y Cerro, Bolívar y Strong, Universitario, Baleanza y un poco Sporting Cristal, Colo Colo, la U de Chile y un poquito la Católica. No, en Colombia hay muchos clubes grandes. Entonces, a este fútbol uno le pide más. Eso sí le podemos reprochar. ¿Marino? Mira, yo comenzaría por decir que a mí nuestra liga local me encanta, me fascina. Yo me veo cada partidazo a ver si no es emocionante esta ronda de cuadrangulares, a ver si no es emocionante una final del fútbol de Colombia. No, durante la liga vemos cosas extraordinarias, golazos, todo lo que ya numeraba ahora. Pero bueno, es que yo tengo 70 años y ya en esta edad he visto tantos títulos de liga, por favor, de nacional, de millonarios, de América, del Cali, del Junior. Yo ya quiero más. Yo quiero un título en fútbol panamericano, que lo consiguieron inclusive las mujeres, los hombres no hemos podido. Yo quiero un podio en unos olímpicos de fútbol. Yo quiero ganar otra Copa América fuera de este país. Yo quiero una final de un Mundial Sub-20. Eso es lo que yo reclamo. Yo reclamo más Copas Libertadores. Claro, la liga es formidable, pero yo he visto muchos títulos de liga allá. Ya quiero algo más, que es donde no estamos. ¿Marin? Yo también quiero más, Tito, siempre con nuestro fútbol. Y además, esa frase, porque yo creo que eso se lo aprendí a Tito, cuando uno habla de que tengo uso de balón y no uso de razón, siempre estamos con esa sensación de que Colombia a nivel internacional no está tan bien en cuanto a nuestro continente. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Creo que esto tiene mucho de fondo y desde cómo se ha estructurado nuestro fútbol colombiano, desde el mismo torneo. Pero ya sabían de esas limitaciones que tenemos en cuanto a calendario, en cuanto a presupuesto, porque la verdad Colombia también por toda su situación socioeconómica se ve afectada también en el fútbol. Entonces no puede hacer inversiones como de pronto otros países que emergen más económicamente de la región. Pero Colombia está en ese proceso. Al menos yo siento algo diferente, Tito. Yo sé que apenas solamente tenemos dos equipos clasificados a los octavos, pero recuerden que Independiente Medellín venía incluso desde la fase previa de la Libertadores, cabalgó a pesar del proceso de que salió el técnico. ¿Logró clasificarse a la Copa Sudamericana? Sí, yo no estoy aplaudiendo ser mediocre. No, pero también hay que evaluar cada caso. Aquí, ¿cuál es el tema? Tenemos que conocer las limitantes, tenemos que saber a cuáles son las ligas que se enfrentan los equipos colombianos en estos torneos internacionales con las potencias Brasil y Argentina. Ellos se lo toman en serio, invierten en serio para poder disputar. Ojalá que esa economía en los clubes se vaya saneando y que puedan hacer contrataciones, sobre todo pensando en tener nóminas amplias que puedan competir también, tanto en el torneo local como a nivel internacional. Creo que también pasa desde esa parte, desde la parte administrativa hasta allá también, cómo potenciar esos jugadores. Me quedé pensando en el tercer lugar que hacía referencia a Jorge, ¿no? En el ámbito suramericano después de Brasil y de Argentina. No sé si ese tercer lugar y hacía referencia de los años anteriores tenga que ver con el título de Nacional 2016 de Copa Libertadores y lo que hizo Junio por allí en una Copa Sudamericana. 2018 la dio a ganar, era el mejor equipo de la Sudamericana. Lo de Santa Fe 2015. Santa Fe 2015, que vinimos bien. Pero entonces, devolvámonos a esos años, ¿cierto? Porque a partir de ahí... Santa Fe fue semifinalista de Copa Libertadores. No pudo con Olimpia en un partido que también pudo haber ganado. Hasta acá es donde está la preocupación del fútbol de Colombia. Es decir, estamos hablando del último tiempo. Y estamos hablando de equipos importantes, como lo dice Jorge, ¿cierto? Grandes en nuestro fútbol que no pueden superar esa primera instancia. Ya si uno llega a una semifinal, la pierde frente a un equipo de Brasil y de Argentina es apenas lógico y natural. Que ellos tienen un poder realmente en cuanto a número de jugadores, en cuanto a calidad total y apenas es sobrenatural. Pero es que no llegamos a instancias definitivas en el último tiempo y siquiera podemos superar la primera fase con algunos equipos. Carlitos, yo creo que hay que hacer el análisis muy particular. Por ejemplo, ¿Nacional tenía la obligación de pasar en su grupo? Sí. Porque era un equipo, era Olimpia, Melgar hecho a pedazos, no era el Melgar del profe Lorenzo, era un Melgar diferente. Tenía la obligación de pasar. Y Patronato. Y Patronato, que es un equipo de la B. De la B. ¿Tenía la obligación? ¿Cómo consiguió? Está bien. ¿Medellín tenía la obligación de pasar? Inter, un equipo brasileño. Lo dijimos antes que arranque el grupo, de competir, pero era difícil. Y con un gol muy polémico, que si ese gol no se lo hace, Medellín hubiera pasado. Medellín quedó eliminado con 10 puntos. Ojo, no es que haya quedado eliminado como, no, compitió. Y termina en Sudamericana por algo. Tenía una tarea difícil. ¿Millonarios en el grupo tenía que pasar? Sí. Claro que tenía que pasar. ¿Quedó en deuda a millonarios a nivel internacional? Olvidémonos de la liga. Santa Fe contra un gimnasia que también está hecho a pedazos. Contra un universitario que es un grande, pero de una liga que no clasifica y que no es protagonista en los años recientes. Goiás. Y Goiás, que es un equipo que también está en la parte baja de la tabla en Brasil, también tenía la obligación. Y sin haber clasificado a las instancias importantes del fútbol de Colombia, tenía una doble obligación. Entonces, yo creo que cuando hacemos el trabajo por separado, nos damos cuenta que Nacional cumplió. Falta Pereira. Y llegamos a lo de Pereira, donde tenemos, le tengo que ponerle, qué pena de Zaporo. Porque Pereira irá luchando, le destruyeron el equipo, llega. Entonces, hombre, yo creo que si uno empieza a analizar casos independientes. Que no tenía obligación. Claro, no tenía la obligación. Go, cese, contra Boca, contra Colo-Colo. Y logra meterse. Entonces, son esas diferentes sensaciones que nos deja este semestre. No es tan fácil hacer un análisis general por eso, Sergio. No, no, obviamente que, digamos, si hacemos un análisis equipo por equipo, competencia por competencia, rivales, ¿cierto?, que cada uno ha enfrentado. Es eso lo que vos decís, ¿no? Que Millonario esto, que Santa Fe lo otro, que Pereira, la verdad que nos sorprendió gratamente. Por primera participación y ya avanza a octavo de final. Bueno, lo de Nacional, lo de Medellín. Sí, pero a mí me sigue quedando la sensación, ya hablando en general del fútbol, de los equipos colombianos en torneos internacionales. Me da la impresión que Brasil y Argentina se cortaron, pero han sacado mucho más distancia. No ahora, sino ya hace un rato. Hace una década. Y me da la impresión que Colombia se quedó, digamos, se quedó en los últimos años. No hablo desde el 2000 para acá, sino en los últimos años. Y que ahí Ecuador se ha acercado mucho más a Colombia que Colombia-Argentina, por ejemplo. Pero también el fenómeno de Ecuador es independiente del Valle. Perfecto. Y de Colombia, ¿cuál es el fenómeno de Colombia? ¿Fue nacional? Es lo mismo. Si usted ha ganado en la última década, Sergio, el único equipo que ha sido capaz de sacarle un título a los argentinos y a los brasileños ha sido nacional en 2016. Por eso digo. Pero nacional no representaba al fútbol colombiano. Era una estructura que se montó para armar un tremendo equipo, uno de los mejores de la historia de nuestro fútbol. Pero ese nacional es el que suma puntos para que Colombia esté tercero, como decía Jorge, desde el 2000 para acá. O por lo menos fue el que más puntos sumó para que esa estadística lo tenga. Por eso ese nacional se reforzó. Claro, fue un lindo proyecto. Hoy independiente del Valle, el que está sacando la cara... Por Ecuador. Por Ecuador. Pero vuelvo y digo, por esa cara que está sacando independiente del Valle especialmente, recordemos que también llegó a semifinales creo que hace tres años Barcelona, creo. Tres, cuatro años llegó Barcelona a un semifinal. Sí, pero fue como muy... Sí, bueno. Fue un proyecto. Barcelona. Sí, entonces lo que te quiero decir, que me da la sensación que pongamos independiente el Valle, ya que ustedes hablan de procesos de independencia, que no es el fútbol ecuatoriano, no son los otros clubes. Como que se le ha arrimado a Nacional, digamos, que es el que representa internacionalmente o que ha logrado los últimos éxitos, bueno, Santa Fe en el 2015 como decíamos, pero la distancia con Argentina y Brasil se ha estirado. Sí, verdad. Es que ellos cada vez contratan más caro, más plata. Ni siquiera la has podido mantener esa distancia, sino que te quedaste y el independiente del Valle se te está acercando y te ha superado en los últimos tiempos. Yo lo que les digo es que Millonarios puede terminar siendo el independiente del Valle, diferente tamaño y todo. Ojalá, ojalá. Pero ha sido... A ver, ¿qué ha hecho Millonarios? ¿Cuál es la grandeza en este momento de Millonarios? La grandeza es que se olvidó ese cuento que los equipos grandes no admiten proceso, lo mandó pa'l carajo, llevo tres años sin ganar. Me enfrento a los hinchas, los hinchas me quieren quemar el club y vea, va terminando. A propósito de... Si se logra mantener ese trabajo sin ese cuento que se inventaron para los equipos grandes que no admiten tiempo y todas esas cosas, puede terminar... A propósito de tiempo... Con triunfos internacionales. Procesos del análisis que usted hacía, equipo por equipo de Colombia. Ya voy Marino, quiero contigo. Dos equipos que sacaron sus entrenadores, Medellín y Santa Fe, no lograron la tarea. No lograron la tarea. Chocaron. Marino, para cerrar este bloque tan divertido. ¿Cómo hablan de bien ustedes? ¿No han pensado que el fútbol es lo de ustedes? Marino. No, yo lo comprendo, yo lo comprendo perfectamente, lo comparto lo del goleador y lo redondeo. Bueno, que no le saquemos el primer y segundo lugar a los equipos brasileños y argentinos o argentinos y brasileños, no importa el orden. Que no se lo saquemos el primer y segundo lugar. Pero que no nos saquen el tercero a nosotros. Esa como que es la idea, ¿no? Es verdad, es verdad. Brevísima pausa, al regreso, al regreso Vanessa Palacio. Comanda, comanda, conexión. Y se va a conectar con la gran final del fútbol colombiano. Vamos a ver qué nos preparó Vanessa. Ya venimos. América, Santa Fe, final vuelta, en vivo. Viernes 30 de junio, a las 8 de la noche. Por WinSports más. Hinchas, carlata, vive la final de vuelta de la Liga Femenina. Bet Play de Mayor hoy, viernes 30 de junio, en el Estadio Olímpico. Pascual Guerrero, el América femenino. Necesita tu apoyo para poder darle la vuelta a la serie. Compra tu entrada en warena.co.d, 20 supergiros y gane. Esto lo manda, obviamente, la Oficina de Comunicaciones de la América. Bueno, Tito, compañeros, hoy viene esta final del fútbol femenino en nuestro país y, la verdad, muy emocionante porque son dos equipazos. Se está buscando quién de los dos se va a quedar con esos tres títulos porque, la verdad, sería algo muy importante. Sería el equipo más campeón de nuestro fútbol. Y a pesar de que Independiente Santa Fe, compañeros televidentes, ganó en el partido de ida por 2 a 0 en su casa, pues esta final es bastante pareja. Vamos a repasar números. Son dos equipos que ofensivamente están muy bien. Tienen a las goleadoras del torneo. Son ordenados, aunque también hay muchos ajustes y muchas fallas desde lo defensivo de los dos equipos. Pero, ¿qué tal si repasamos, empezamos a hacer análisis de esos patrones, de esas tendencias que se dan en estos dos equipos, sobre todo en la fase ofensiva? Empecemos con el equipo local, el que va a ser uno de los mejores locales que tiene el torneo porque, realmente, los datos de la América como local son tremendos. Pero, ¿cómo hacen ese trabajo ofensivamente? ¿Cómo buscan esos espacios? ¿Será que el equipo tiene profundidad o no? Pero, miren ustedes, el trabajo se hace por bandas. Ustedes saben que América tiene una de las jugadoras más potentes y una de las goleadoras del torneo, como lo es Catalina Usme. Pero, ¿entonces qué hacen ellas? El trabajo de ellas es profundidad, bandas, intentar también por medio de centros buscar a sus referentes. Ahí ustedes ven a Catalina, que siempre trata de encontrar los espacios. Y es una jugadora que intenta, además, también con Ingrid Valencia, poder llegar a esa fase final, tener esa profundidad. Son jugadores que tienen potencia. De pronto, ese tema de la Catalina Usme de dependencia también aparece en este equipo, aunque ofensivamente también cuentan con Gabriela Rodríguez, como lo decíamos, con Vidal. Pero ese es el patrón que nosotros encontramos de este equipo americano, el trabajo. Entonces, por bandas, que lo tiene que tener, me imagino, muy claro, Independiente Santa Fe y cómo, entonces, intentan con los centros. Y esto es interesante, es interesante sobre todo de cara a esta final. Otra vez, miren ustedes cómo aparece Catalina Usme, cómo encuentra los espacios. La verdad es una jugadora muy trabajadora. Muchas veces sola se queda en esa fase ofensiva, trata de encontrar espacios. Ahí estábamos con la otra jugadora, con Zambrano. Pero esa es como la tendencia de lo que hace ofensivamente este América de Cali. Ahora, si pensamos en Independiente Santa Fe, cuando enfrentó esta final, porque vamos a repasar imágenes también del primer partido, pues se encontró con una defensa bastante fuerte de la América de Cali, el bloque bajo, también teniendo la presión encima. Entonces, ¿qué tenía que hacer justamente este Independiente Santa Fe? Pues intentar hacer pocos toques, encontrar espacios, encontrar esos espacios que deja la América de Cali, también los deja Santa Fe. Pero en este caso también a probar con media distancia, a probar con esa potencia que tienen las jugadoras. Aquí también podemos encontrar que ofensivamente el equipo va muy bien con jugadoras que tienen muchos goles como Liana Salazar, María Camila Reyes. Tienen 10 anotaciones también cada una, pero entonces se repiten estos patrones. Entonces, encontramos defensas fuertes, hacemos un análisis, inteligencia táctica de cómo resolver el problema, obviamente con su entrenador. Y con esto se dan estas tendencias, otra vez vuelve y juega. Miren ustedes esa defensa de los equipos rivales, cómo se le paran de bien, bloques bajos, líneas cerradas. Y ellas dicen, vamos a hacer de media distancia casi cuántos metros, ahí veíamos. Entonces, esa es otra de las posibilidades que tiene Independiente Santa Fe. ¿Qué tiene este Independiente Santa Fe? Que son jugadoras muy talentosas, pero que tienen un poder de decisión. Y no solamente el poder de decisión, sino que a la hora de la toma de decisiones son muy efectivas. Esta final va a estar buenísima y creo que va a depender mucho los primeros minutos. ¿Qué va a hacer el América de Cali que está en su casa, que tiene la obligación de remontar este marcador? Pero como les decía yo, esto está muy parejo. ¿Por qué? Porque aquí los datos no los dan y es cómo han estado en estos partidos jugados durante el semestre, de la fase de todos contra todos, en fin, de las siguientes fases. En semifinales, 21 partidos jugados, ahí están dos jugadoras referentes de las instituciones, ganados 16 de la América, 14 para Independiente Santa Fe. Los partidos empatados, ha tenido más empates Santa Fe. Los partidos perdidos en esta última jornada, pues, o última fase ha sido para América. Las diferencias de gol, el porcentaje de rendimiento. Esto está bueno, señores, porque si de pronto Independiente Santa Fe, compañeros, no tuviera este resultado abultado del partido de ida, podríamos hablar de que es una final muy cerrada. Pero inclusive, así, también decimos que es bastante apretada. Yo no sé ustedes qué piensan de lo que acabamos de ver, de las imágenes, de los líberos, de esta final. Porque está bien tener líderes como Catalina Usme, pero Tito, compañeros, muchas veces se vuelve un tema complicado cuando no se encuentran más opciones y cuando ya los rivales te entienden tan bien cuál es tu forma de jugar, que saben cómo cerrar los espacios. Vane, si me preguntas a mí, yo creo que lo más difícil de la América es tratar de agredir a Independiente Santa Fe sin regalar mucho espacio, sabiendo que hacen transiciones muy rápidas. Me parece que ese va a ser el gran problema que va a tener en América si se destapa, Vane. Y así es, Tito, porque sí, tiene transiciones muy rápidas. Por eso yo decía, este proceso de Independiente Santa Fe puede ser un poco más completo en cuanto a variantes, en cuanto a cómo enfrentar a sus rivales, porque esas transiciones son muy potentes y con eso han ganado muchos partidos. Mientras que la América, compañeros, Marino, que lo sabe, es un equipo más de posesión, que le gusta jugar más al balón. A pesar de que es un equipo que tiene jugadoras jóvenes, también tiene muchas experimentadas. Marino, desde la ciudad de Cali, ¿cómo vive esta final, este tremendo partido? ¿Qué se dice en la Sultana del Valle? Mira, yo te digo con toda honestidad, le digo a todos los televidentes. A ver, hace 10 años, por mi cabeza no pasaba que fuéramos a tener una noche futbolera como la de hoy, o como la tuvimos en Bogotá. Es que, bueno, tuvimos la final allá con millonarios frente a Nacional, con treinta y pico mil de personas, pero al día siguiente, para Santa Fe, América, otras treinta y pico mil de gente es allá. Y hoy de Pascual Guerrero está exactamente igual. ¿Y quién iba a pensar que hace 10 años, te digo, esto iba a acontecer? Hoy la ciudad de Cali prácticamente se paraliza para este compromiso. Eso es algo formidable, extraordinario, me parece a mí. Inimaginable, ¿no? Hace 10 años. Sí, señor. Sí, señor. Ya voy a ir también con Jorge para que nos dé como su concepto también de esta final del fútbol femenino, porque nuestro país cada vez toma más fuerza y siempre ha tenido el apoyo de nuestro canal de Winesport, lo mismo con el goleador y con Carlitos. Pero vamos a escuchar a los protagonistas. Esta rueda de prensa se dio ayer. Ustedes saben que, como en toda final, en el día previo hablan los protagonistas, habló Catalina Usme y su entrenador, por cierto, que tiene un nuevo proceso. Recuerden ustedes que antes estaba el hermano de Catalina Andrés Usme. Vamos a escucharlos a ellos y vamos a hablar un poco más de cómo se vive esta final en nuestro fútbol colombiano, que, por cierto, histórico, va a tener por primera vez barrio. Con una certeza, la verraca, sea la mejor forma de podernos remontar un resultado como esos. Y creo que el equipo está en su mejor momento anímico, en su mejor momento de motivación, en su mejor momento a nivel espiritual, con la certeza absoluta de que tenemos las condiciones completas para ir por ese resultado. Pero la única forma va a ser con la verraquera que nos caracterizamos todas. Nosotros estamos pensando en los 90 minutos que nos queda. Nosotros, en vez de ver esto como una derrota, la estamos viendo como una probabilidad y como una posibilidad real. Entonces, de esta semana lo que hemos hecho es todo lo positivo y yo sé que este equipo mañana va a dar una gran presentación. Ahí está el tema mental de que tanto hemos hablado, el que mencionaba Jorge, el que mencionaba Carlitos, el tema de la definición, que me imagino que el goleador lo sabe cuando se está obligado a tener una muy buena efectividad. Vamos a escuchar también a los protagonistas de Independiente de Santa Fe, que hoy tienen esa ventaja desde los goles, de estar en esta llave 2 a 0 en el marcador. De hecho, en el camerino nosotras mismas nos dijimos sí, estamos felices, conseguimos una victoria, hay que celebrarlo, pero aún no somos triunfadoras. Ganamos un partido, más no el torneo. Entonces, es en eso. Ya digamos que las cosas están dichas y hechas. Lo que entrenamos digamos que no fue muchísimo, no intentamos corregir muchas cosas, sí ajustar algunos detalles y es en eso. En saber que tener una ventaja no es suficiente, que hay que salir igual los 90 minutos que faltan a buscar un buen resultado, que eso es lo que nos va a poner una nueva estrella en el escudo. Si no se entiende bien el objetivo, se termina dañando. Si tú sales en el Pascuara, encerrate durante 90 minutos, es imposible que tú mantengas un 2 a 0. Por lo tanto, hay un desarrollo del juego que es muy importante, que hay que buscar el partido, hay que intentar tener la pelota, hay que intentar abrir el marcador también, sin pensar en 2 a 0. Nosotros no pensamos en 2 a 0. Tito, interesante y sobre todo, qué marco tan espectacular el que estamos viviendo siempre. La ciudad de Cali, que ha sido una de esas potencias en cuanto a fútbol femenino, hoy se vuelve a vestir de fiesta. Y aquí nosotros en el canal, como siempre, apoyando esta disciplina, sobre todo a nuestras mujeres. Está bonito el marco, Tito. Está bonito. Está preparada esta final. Espectacular, Vane. Nos regalan esta imagen. Pero me está llamando Dani Caro, que está ahí en el estadio. Dani, Dani, el aire es tuyo. Tito, qué gusto saludarlo también a los compañeros de conexión y a los televidentes que nos acompañan a esta hora. A mi espalda, ya salió a hacer reconocimiento independiente Santa Fe, aquí en el Olímpico Pascual Guerrero, para lo que va a ser estos 90 minutos definitivos, entre el conjunto cardenal, que tiene la ventaja frente a la América de Cali. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el tema de localía, de conjunto escarlata, 15 compromisos sin conocer la derrota en este estadio. Y adicional a eso, bueno, independiente Santa Fe, también ha presentado muy buenos números en condición de visitante. Así que hay novedades, por supuesto, por parte de cada uno de los planteles. Y una de las más importantes, por parte de la América de Cali, es que ya está habilitada Daniela Castellanos, jugadora que no había podido estar en el compromiso pasado, en la final idea, por un esguince grado uno de tobillo. Ya va a poder estar disponible, y se avisora que esa sea la modificación en el planteamiento del equipo local. Que ustedes se dan cuenta, ya está empezando a tener muy buena afluencia de público. Sobre las dos de la tarde, iban 17 mil boletas vendidas, pero la expectativa es para que este estadio esté entre 22 mil y 25 mil personas, para que puedan disfrutar de este compromiso por la pantalla de Unesports Más a las ocho de la noche. Por su parte, independiente Santa Fe, ya se dan ustedes cuenta, están haciendo todo el reconocimiento del terreno de juego, pero más allá de eso, parece que no va a haber modificaciones por parte del conjunto visitante de Las Leonas con respecto al once titular que presentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Por eso, todos muy invitados, para que nos acompañen por la pantalla de Unesports Más a las ocho de la noche para conocer quién se va a quedar con esta estrella roja. La tercera va a ser en el escudo independiente Santa Fe o en el escudo de la América de Cali. Lo cierto es que vamos a tener un duelo en el terreno de juego espectacular. Por eso, nuevamente, imperdible, a las ocho de la noche por la pantalla de Unesports Más, este duelo, el definitivo. Los últimos 90 minutos para conocer a la campeona de la Liga Femenina Bet Play Dimayor 2023. Hay que anotar que estos dos equipos ya están clasificados a la Copa Libertadores Femenina que se disputará este año aquí en nuestro país. Tito, compañeros, un gusto saludarlos y cualquier cosa estaremos muy pendientes de cualquier novedad que se venga presentando a lo largo de estas horas previas al partido. Compañeros, chao. Bueno, seguimos con esta campaña gracias a la Liga Colombiana contra el Cáncer, a Di Mayor y a nuestro canal, Winsports. Porque, hombre, que mueran cuatro mil, casi cuatro mil hombres cada año por cáncer de próstata, no es justo. Con nadie, con nadie, con nadie. Y sobre todo por descuido, porque nosotros los hombres no nos hacemos esos dos exámenes que nos tenemos que hacer. Bueno, entonces desde acá, estás ahí, llevas un buen tiempo teniéndote que ir a atender por el doctor y no lo haces, la invitación desde acá. Vamos a ver si logramos animarte. Sí, ahí está. O sí, usted, señora, que está al lado, púyelo. Haga, vaya, vaya, gordo, porque... El hijo, la hija, papi, púllelo. Púllelo, púllelo. Púllelo, púllelo, no, porque suena, usted sabe cómo es el examen de la próstata que nos molesta tanto, que nos reímos tanto sobre eso. Entonces, no, 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 no quiero que utilicen eso. Pero sí, vaya, vaya, hermano, porque... Impúlselo. Hemos perdido a mucha gente por no querer hacer ese examen. Bueno, quiero arrancar con Jorge, mostrándole esta cifra, Jorge, para que un colombiano, colombiano, juegue en un equipo tan emblemático, tan grande, el más ganador de Italia, 314 partidos, eso la verdad no se ve y no se había visto. Lo logró cuadrado, cuadrado, metiendo 65 asistencias, 26 goles, 11 títulos, sobre todo, 11 títulos. Casó con la mejor época a nivel local de la Juventus, porque nunca ha metido tantos escudetos juntos, él logró casi la mayoría, no todos, pero sí casi la mayoría de esos equipos. Desde Argentina, un hombre que ha visto tanto fútbol, que ha cubierto tantos mundiales, tiene doble dígito en cubrimiento de mundiales como Jorge. ¿Cómo ves a cuadrado? ¿Qué legado dejó en la Juventus Juan Guillermo Cuadrado este colombiano? No, un legado enorme. A ver, nosotros siempre decimos que a nivel internacional, hablamos de Europa, ¿no? Falcao es el jugador que más logró, pero ni siquiera Falcao ha logrado estar ocho temporadas consecutivas. Bueno, en el caso de de cuadrado son como quince, creo, trece o quince las temporadas que tuvo en Italia, en Europa en general, porque tuvo una temporada en el Chelsea, pero ocho temporadas en un club top, top total, como es la Juventus, creo que ninguno. Además, ganando once campeonatos, once títulos y llegando a la final de la Champions. Siempre titular, un jugador muchas veces figuras, jugando una cantidad de partidos importantísima y además que te despidan como te despidió la Juventus hoy. A mí me pareció fantástico, gracias panita, gracias por todo, gracias por todo lo que hiciste, o sea, lo despidieron por todo lo alto, ¿no? Como el jugador que es. Creo que ningún jugador colombiano tuvo una actuación en un club top tan prolongada y de tanto brillo como la de Juan Guillermo Cuadrado. Marino. No, mira, para mí ejemplara qué lindo lo de Cuadrado. Nunca era un lío, nunca era un bochorno, nunca estrellado en estado de odés, nunca un acoso, nunca violencia intrafamiliar, nunca una violación o un profesional como tiene que ser un profesional. Por eso la edad que tiene, el 90% de los equipos del mundo lo pueden contratar sin ningún inconveniente porque ha sido eso por encima de todo, gente, profesional y un gran futuro. Vamos a despedir a Vane, Vane se tiene que ir, como siempre, siempre no nos abandona. Mi Vane, te mando un fuerte abrazo y te despido con las mejores asistencias de Cuadrado. Asistencias Pase, ¿no? El famoso Pasebol que por culpa del anglicismo, de las asistencias del baloncesto, entonces te despido con esta pieza que nos manda la producción, mi Vane. La Fiore con el número 11 cuadrado, la vi bastante, tomé varias fotos. No, pero perdón, le cuento, le cuento. Sí, primero Jorge, primero Jorge. En este momento la Fiore está así, en ascenso, con un técnico que es de los mejores, de los de más reputación de Italia, Vincenzo Italiano, llegó a la final de la Liga Conferencia, está muy bien la Fiorentina, está en alza, no sería ningún demérito volver a la Fiore. Marino, para cerrar. Para mí, donde suene la guitarra, tiene que estar el cantante. bueno, los grandes bichos de Marino Mediano, apenas para irnos para la posa, ya venimos, firma o no firma, para cerrar, ya venimos. Bueno, cerramos con firma o no firma, firma o no firma, es nuestra sección de los jugadores, vamos a empezar con internacional, a la verde. Clasificamos dentro del humo, no es nada, convenciones que hay mucho, increíble la cantidad de globos que hay. El rumor que empieza a sonar y de pronto cambia de estatus, nuestro estatus, y acá está. Bueno, Nelson Palacio al Real Salt Lake, eso se sabía, ¿no? Sí, antes de terminar la liga. Estuvo a punto de no jugar la final. Exactamente. Bueno, Chicho Arango también cambia al Real Salt Lake. Desde Pachuca. Hay un rumor que Lukumi iría a Napoli después de hacer su muy buena temporada con la Sampdoria, ¿no? Hace rato ese rumor. Ese rumor, lo que decíamos de Jerry Mina a Fulham, aparentemente se queda Oveshictas, pero creo que hay una recomendación que le hicieron los jugadores de selección, no voy a decir quién, que no vayan a Turquía. Hay una recomendación que por favor Juan Fernando no vaya, Juan Guillermo no vaya a Fenerbahce, no vaya a Beshicta Jerry, no gusta el fútbol turco, los van a agarrar a patadas, va a ver muy físico y llegan, no sé, es la sensación. Roger Martínez a Boca Juniors. Jorge, ese rumor lo he escuchado hace rato, ¿no? Sí, puede ser. Hace rato. Puede ser porque se va a Benedetto, o está todo el rumor de que se va a Benedetto y le faltaría un 9 a Boca. Bueno, ya jugó en Racing, lo tuvieron por ahí. Bueno, Kevin Agudelo, Alan Lazar confirmado completamente, igual que Kevin Castaño al Cruz Azul, el gran volante, y va a la arbolea a la Nortos. A Natocibe también, ¿eh? A Natocibe, claro, en la B, en el Tiburón. Daniel Mantilla al Necaxa, va a haber un lío si esto se da porque Patriota va a pedir una plata, bueno, no sé. Dita al Cruz Azul, después de hacer un gran trabajo confirmado en el fútbol argentino, en Nibels, ¿cómo le sirvió adicta a irse de Barranquilla, ¿no? Sí, cambio de aire, le cayó súper bien. Dubán Zapata a la Fiorentina nos dice la producción que es humo, que eso no inventen, que no va para allá. Bueno, yo le creo a la producción. ¿Qué más? John Córdoba al Galatasaray, mucho equipo turco en busca de colombianos. Rumor, Andrés Ginás a River Plate, creo, si es rumor, no han hecho ninguna negociación, pero ayer me contaron que hubo gente en Florencio Varela viendo a Andrés Ginás, que no hizo un mal partido, pese a los tres goles. Y aquella invitación de River a Gamero y a McAllister. Algo preguntando por el jugador y es de los típicos jugadores que les gusta a River, de un muchacho de una mentalidad más fuerte. No, y aparte, Davinson Sánchez, rumor. River ya anunció incorporaciones de cara a los octavos de final de la Copa. Por el Mori. ¿Qué es el hermano que viene de México? central. Bueno, Barrios al lleno hace un rumor, Barrios, tremendo jugador de fútbol. Mateo Zuribe, la alzada está confirmado, ya se las prilla el Brighton, es un rumor, vamos a ver si se logra dar, porque ustedes saben que se fue del Brighton McAllister, el argentino. Duván Vergara, Santos Laguna está confirmado, muy buen jugador, ex América, ex envigado. James Rodríguez a Boca Juniors, nos dice la producción que es humo. Eso salió hace un par de semanas, yo no sé si es tan humo, pero bueno. Gustavo Cuellar, Corinthians, y buen jugador Gustavo Cuellar que ya regresaría. Volvería a Brasil. Sí, volvería a Brasil donde ya fue el mejor gringo, el mejor extranjero como dicen allá. Johnny González al Fluminense, Oscar Cortés, Alentz, les quiero decir chicos que está confirmado, absolutamente confirmado, lo chiveo a ustedes de la confirmado. Kevin Mantilla al Waterloo están en negociación por el 80%, Andrés Colorado de Caxa, Juan Manuel Zapata al Atlas y Brian Córdoba, el CSK de Sofía. Bueno amigos, ahí está, nos despedimos rápidamente, Don Jorge, Marino, fuerte abrazo, espero que le hayan pasado muy bien, Don Sergio Alejandro, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo grande para todos. Fuerte, fuerte abrazo Jorge, espero que le hayan pasado muy bien. Los dejamos con la gran final del baloncesto, está Calo Juan Irmán, está el profe de John, está Mar de Endevia, tremendo equipo, cafeteros Caribbean, partidazo y con estos grandes genios, comentaristas y relatores del baloncesto.